La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Existe una antigua profecía que ha estado encubierta de misterio por siglos. Probablemente tenga una copia o varias copias en su casa ahora mismo. Esta profecía cubre un lapso de casi dos mil años, desde el momento justo después de la muerte y resurrección de Jesús hasta nuestros días. Se trata de la iglesia que Jesús construyó, los discípulos que lo siguieron, y fue registrada para darles ánimo y advertencia a esos seguidores. Si usted se considera cristiano, usted necesita ese estímulo y advertencia. ¿Cuál es esa profecía y cuál es el mensaje para nosotros? Hoy vamos a revelar ese misterio y vamos a ofrecerle un fascinante folleto gratuito, la iglesia que no pudieron destruir. Asegúrese de contactarse con nosotros y le diré cómo obtener una copia. Pero ahora, revelemos el misterio y exploremos juntos el secreto de las siete iglesias. Asegúrese de contactarse con nosotros y le diré cómo obtener una copia. Retrocedamos juntos en el tiempo, unos dos mil años. Enfocaremos la atención en el área llamada Asia, del primer siglo, a lo que hoy llamamos Asia Menor o Turquía. Era un momento en que las poderosas legiones del Imperio Romano ejercieron el dominio sobre el vasto territorio que rodea el mar Mediterráneo. Retomaremos la historia en la última década del primer siglo. El apóstol Juan había sido arrestado por su fe, llevado a juicio y sentenciado al exilio en una isla en el mar Egeo. Esto es en la costa de Asia Menor, con Grecia en el oeste. Mientras estaba encarcelado en la isla llamada Patmos, Juan recibió una visión maravillosa y escribió lo que vio. Y está registrado en lo que llamamos el Libro de Apocalipsis. Como se ha explicado anteriormente en este programa, el Libro de Apocalipsis fue el mensaje de Jesucristo para decirles a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Se encuentra en los primeros versículos. El resto del libro contiene poderosos sellos que son abiertos, toques de trompetas, plagas derramadas, actividades alrededor del trono de Dios y, en última instancia, el establecimiento de su reino. Pero hay algo más, algo que es pasado por alto en los primeros capítulos. Lo cual es, ¿a quién es dirigido el libro? Leamos juntos en Apocalipsis 1, versículo 4. Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Así que el Asia del que se habla aquí es lo que hoy llamamos Asia Menor o Turquía. Las siete iglesias eran siete congregaciones cristianas en siete ciudades en la costa occidental de Turquía. Las ciudades eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y lo que vemos en los capítulos 2 y 3 son mensajes específicos para estas siete iglesias. La pregunta es, ¿para quién exactamente fueron destinados estos mensajes? ¿A los cristianos que vivían allí en los días de Juan? ¿O a personas en un tiempo posterior? ¿O quizás podría referirse a ambos? Si estás familiarizado con la profecía bíblica, usted comprenderá el principio del dualismo. El dualismo en la profecía significa que hay un cumplimiento inicial, tal vez incluso durante la vida del profeta, y luego otro cumplimiento, aún para un tiempo futuro. Y ese cumplimiento posterior podría ser décadas o incluso siglos en el futuro. Ese es el secreto de las siete iglesias. Los mensajes de Apocalipsis capítulos 2 y 3 no eran sólo para los cristianos que vivían en ese momento. Cada congregación de Asia representaba sucesivas eras de la iglesia a lo largo del tiempo. De esta manera, los mensajes eran profecías, que abarcarían casi 2.000 años. Y la era final tiene un mensaje para hoy. Es por eso que este tema es tan importante. No sólo estamos hablando de historia antigua. Hay una alarmante advertencia para nuestros días. Discutiremos todas esas eras en un momento. Pero antes de hacerlo, quiero tomarme un momento para ofrecerle el folleto gratuito de hoy. La iglesia que no pudieron destruir. Usted necesita este folleto. Es una historia fascinante y nos afecta incluso en la actualidad. Contáctese con nosotros ahora y obtenga una copia gratis. O puede obtenerla en elmundodemañana.org De cualquier manera, asegúrese de obtener este folleto. La iglesia que no pudieron destruir. La oferta de hoy es absolutamente gratis. Sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Bienvenidos. En el último segmento, vimos cómo los mensajes a las siete iglesias tenían un elemento profético destinado a abarcar dos milenios hasta el final de la era. ¿Cuáles fueron los mensajes a las siete iglesias? Los veremos uno por uno. El primero es el mensaje a Éfeso. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Comencemos leyendo en Apocalipsis 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta carta elogiaba a los cristianos del primer siglo que sólo habían seguido a los verdaderos maestros de Cristo y habían rechazado a los falsos apóstoles, pero también tenía una corrección para ellos, como vemos en Apocalipsis 2, versículo 4. Los cristianos de esa época comenzaron con un gran entusiasmo. En el día de Pentecostés, año 31, tres mil de ellos fueron bautizados, pero para el segundo siglo, muchos se enfriaron espiritualmente y olvidaron su primer amor. Juan les advirtió que regresaran al principio, hagan las primeras obras, recuerden dónde empezaron. Sin dudas, algunos obedecieron a la advertencia y se animaron. Ese fue el mensaje para los cristianos en el período de tiempo representado por la ciudad de Éfeso. ¿Cuál fue la próxima era? Y el siguiente mensaje. Número 2. El mensaje a Esmirna. Sé fiel hasta la muerte. Proféticamente, la siguiente carta fue para la era representada por Esmirna. Esa era comprendería los siglos III y IV. ¿Cómo lo sabemos? Leamos en Apocalipsis 2, versículo 8. Y escribe al ángel o mensajero de la iglesia en Esmirna, El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El mensaje a la iglesia en la era de Esmirna incluía la predicción de diez días de tribulación. ¿Pero qué significaron los diez días de tribulación? En la Biblia, un día profético puede referirse a un año de tiempo real. Entonces, un periodo de tribulación de diez días más que seguro se refiere a un periodo de diez años reales. ¿Hay algún momento cuando esto sucedió en la historia? Sí, lo hay. La historia registra una horrible persecución de los cristianos durante el reinado del emperador Dioclesiano. En el año 303 d.C., promulgó tres leyes muy duras destinadas a castigar a los cristianos que no renunciaran a su fe. He aquí cómo fue resumida la situación por el escritor e historiador Henry Daniel Robes en su libro La Iglesia de los Apóstoles y Mártires. Tres edictos sucesivos, promulgados en muy poco tiempo, aumentaron la severidad de las medidas anticristianas, yendo tan lejos como para revivir la regla de que todo cristiano debe ser ordenado a sacrificar. Una sangrienta persecución se puso en marcha en todo el imperio. Fue la última de las grandes persecuciones, pero por lejos fue la peor. Esta dura prueba duró casi diez años. En términos generales, rara vez era la mafia pagana la que instigaba la persecución, como en días pasados. Ahora era el Estado el que golpeó. Las iglesias fueron demolidas y los cristianos fueron castigados con la muerte por celebrar reuniones secretas de adoración. Este fue un momento difícil para el pueblo de Dios, pero Cristo alentó a aquellos que permanecerían fieles hasta la muerte. Él prometió darles el regalo de la vida eterna. ¿Cuál fue el siguiente mensaje? Número 3. El mensaje a Pérgamo. Ten precaución de no comprometerte. La era de la iglesia llamada Pérgamo comenzó en el siglo IV y duró aproximadamente hasta el año 1000. ¿Qué pasó en la iglesia en el IV siglo? Fue en el tiempo que, bajo el emperador Constantino, el cristianismo se convirtió nominalmente en la religión oficial de todo el imperio romano. ¿Pero se volvió el imperio verdaderamente cristiano? ¿Fue Constantino realmente cristiano? El historiador Henry Daniel Robes describió esta época como una época en la que la iglesia recibía un torrente de personas medio convertidas, servidores temporales y creyentes tibios. La fe, ya no exaltada por el heroísmo y el autosacrificio, se volvió poco entusiasta. El cristianismo alcanzó ese peligroso punto de inflexión durante el reinado de Constantino. Y lo que vemos en el mensaje de la próxima era refleja esa misma advertencia. Retomemos la historia en Apocalipsis 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam, un profeta del Antiguo Testamento, le enseñó al rey moabita Balak cómo engañar a los israelitas que desobedecieran a Dios. Esta era de la iglesia también estuvo marcada por personas que decían ser cristianos, pero no obedecían las leyes de Dios. Jesús había advertido que algunos usarían el nombre de Cristo, pero que diluirían su mensaje. Observe lo que dijo en la profecía de los olivos. Mateo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús, les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántas de las llamadas prácticas cristianas son simplemente tradiciones de hombres con apariencia cristiana? Estas antiguas advertencias son para nosotros también. Ya hemos cubierto tres épocas, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, el periodo que abarcó aproximadamente los primeros mil años de la historia de la iglesia. Es una historia fascinante que detalla los triunfos y tropiezos que enfrentaron las tres primeras eras. Si quisiera más información, contáctenos para obtener el folleto, La Iglesia que no pudieron destruir. Le dará más detalles de lo que podemos en este corto programa. Contáctese con nosotros ahora. Obtenga su folleto hoy. Usted necesita este folleto para comprender el pasado y su futuro. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, subierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. En el último segmento hemos visto los mensajes de las tres primeras eras de la Iglesia de Dios, con palabras de aliento y palabras de advertencia. ¿Qué vino después? Veámoslo ahora. Número 4. El mensaje a Tiatira. Sal del falso cristianismo. Esta Iglesia de Apocalipsis II representó una era que duró aproximadamente desde el año 1000 hasta cerca del año 1500. Era un momento en el que no cumplir con las leyes de ese sistema político y religioso podía significar la ejecución. Leamos el mensaje. Apocalipsis 2, versículo 18. Y escribe al ángel de la Iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Los cristianos de la era de Tiatira fueron advertidos de no tolerar a una mujer llamada Jezabel. Jezabel, en la historia, había sido la esposa sidoniana del malvado rey Aqab, de la antigua Israel. Jezabel fue culpable de incitar a Aqab a adorar dioses paganos. Pero en este versículo, es una Jezabel simbólica. Una Jezabel que representa una falsa iglesia, que no solo propagaba la falsa religión, sino que perseguía a los que no la aceptaban. En la Edad Media, encontramos remanentes de cristianos que se mantuvieron fieles a Dios y no se doblegaron a la presión de esta alianza entre iglesia y Estado. Giorgio Thorn, autor de Ustedes son mis testigos, explica esto en su libro. Los valdenses afirmaban que la iglesia no perdió completamente el camino por la ponzoña de Constantino. A pesar de la traición, un remanente fiel sobreviviría. La iglesia puede haber traicionado su testimonio cristiano, pero la luz del Evangelio no se extinguió por completo. Esta fue la línea teológica esencial que los valdenses mantendrían durante siglos. Hay que investigar un poco, pero al investigar, encontrará registros escritos de grupos de cristianos perseguidos que a pesar de todo guardaban el séptimo día sábado, rechazando el bautismo infantil, rechazando la adoración de la cruz como un emblema de adoración y tomando el pan y el vino como memorial de lo que Cristo hizo con sus discípulos antes de su muerte. Ya hemos recorrido 1.500 años de historia de la iglesia. Hemos encontrado fieles discípulos de Cristo siguiendo su ejemplo, sin sucumbir a la presión externa, a retractarse o conformarse a las tradiciones no bíblicas. Eso debería darnos una pauta para pensar. ¿Cómo hacemos nuestras decisiones nosotros? ¿A quién seguimos? ¿A Cristo o a la presión externa? Las lecciones son para nosotros hoy, no sólo para los cristianos de hace siglos. Y esto nos lleva al mensaje de la quinta era profética. Número 5. El mensaje a Sardis refuerza las cosas que quedan. Continuemos leyendo en Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives pero estás muerto. Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. El mensaje para la era profética de Sardis es bastante sorprendente. Parece que está destinado a un grupo de personas que apenas se aferran a la verdad. Estos eran grupos pequeños y aislados, en peligro de perder lo que tenían, de morir y de extinguirse. Mientras vivían en relativo secreto, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, Jesús exhortó a estas personas a mantenerse firmes. Este fue el mensaje para esa era y esto nos lleva a los tiempos presentes. Número 6 Mensaje a Filadelfia Haz la obra de predicar el Evangelio Leamos el mensaje profético para esta era de la iglesia. Apocalipsis 3, versículo 7 Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A esta era profética le he dicho que tiene una puerta abierta. Eso significa que esta era tuvo la oportunidad de predicar el Evangelio de una manera única, nunca antes vista. ¿Qué es significativo acerca de esto? Después de obrar ocultamente durante casi 1900 años, la iglesia atravesó una puerta en el uso de la comunicación masiva. Era la era de Filadelfia de la iglesia y fue el comienzo del siglo XX. A principios de la década de los 30, un hombre llamado Herbert Armstrong comenzó a transmitir en la radio. Fundó una revista llamada La Pura Verdad. Hacia el final del siglo XX, La Pura Verdad se enviaba por correo a más de 200 países, alcanzando una circulación de más de 8 millones de copias por mes. Luego él comenzó un programa en televisión que se emitió en más de 400 estaciones en los Estados Unidos. Fue una era de la iglesia que figurativamente atravesó una puerta y esa puerta no se ha cerrado todavía. ¿Cómo lo sabemos? Porque esa obra continúa hasta este día, en este mismo programa, El Mundo de Mañana. El Mundo de Mañana es una continuación del mensaje que comenzó a transmitirse en la década del 30. Y las nuevas puertas de Internet continúan abriéndose con un apasionante potencial para llegar a aún más personas con el mensaje del Evangelio. Apocalipsis 3.10 dice lo siguiente. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay una recompensa por la lealtad a Dios y a su palabra. Se necesita valor y fuerza para obedecer a Dios de corazón frente a la oposición. Pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Con la ayuda de Dios usted puede hacerlo. Pero aún no ha terminado la historia. Hay una última era. ¿Cuál es esta? Número 7. Mensaje a la Odisea. La advertencia contra la tibieza. Leámoslo juntos en Apocalipsis 3.14. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que Jesús predijo es que en el tiempo justo antes de su regreso, habría una gran disolución espiritual incluso entre su pueblo. Muchos serían ricos y aumentarían sus bienes. No les importaría mantener una verdadera relación con Dios. Se sentirían cómodos, satisfechos y autosuficientes. Y no verían que están en un grave peligro espiritual. Jesús explicó que la actitud predominante de los cristianos en los años previos a su regreso sería algo tibia. ¿Qué significa eso? Que no estarían entusiasmados ni encendidos por la verdad, totalmente dedicando sus vidas, haciendo cambios y creciendo y practicando humildad. Aunque tampoco estarían completamente fríos, sin Dios en sus vidas, totalmente fuera en el mundo, a la deriva, rechazando a Dios, viviendo en pecado. Dijo que incluso mucha de su propia gente estaría en algún lugar intermedio. y Él se dirige a esas personas, su gente que está a la deriva espiritualmente, sin un enfoque total, sin motivación y sin ningún compromiso y sin respaldar su obra. Observe además lo siguiente. Esta era es reflejada como si Cristo estuviese afuera golpeando la puerta. Apocalipsis 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Está Cristo mirando desde afuera cuando se trata de su vida? ¿Ha llegado al punto en su vida donde ha relegado su voluntad? Esto significa obedecer los diez mandamientos. Significa poner su vida en orden, rechazar toda parte de su vida en la que esté pecando. No sólo coexistir con el pecado y pensar que Dios lo entiende. Sí, Dios entiende. Dios entiende que si no somos fervientes, encendidos por así decirlo, celosa y obedientemente viviendo su verdad, ni siquiera deberíamos pensar en llamarnos cristianos. Jesús está preguntando, ¿Quién hará todo lo posible para servir al Dios viviente? El riesgo es grande, el tiempo es corto, él ya lo dijo todo. Esa es la pregunta y el desafío para usted y para mí. Con la ayuda de Dios, podemos hacer decisiones correctas y estar cerca de Dios y estar protegidos. a medida que esta era maligna llega a su fin. Hay mucho más sobre estas eras que queremos cubrir, pero simplemente no tenemos tiempo. Usted puede estudiar esto con más profundidad a su propio ritmo, en este folleto que otorgamos, y se llama La Iglesia que no pudieron destruir. Le abrirá los ojos con increíble detalle de lo que le sucedió al pueblo de Dios a quien él amó a través de cada era de la iglesia y cómo algunos decididamente y valientemente defendieron la verdad y permanecieron como ejemplos para nosotros hoy. Usted lo necesita para enfrentar las pruebas que vienen en nuestra generación. Contáctese con nosotros ahora y requiera la iglesia que no pudieron destruir. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Hay misterios en la Biblia, misterios que Dios nos ayudará a entender si lo buscamos con todo nuestro corazón. Hoy hemos revelado el secreto de las eras profetizadas de la iglesia cristiana. Hemos visto las pruebas que sufrió cada era y sabemos que hay desafíos que Jesucristo dijo que enfrentará nuestra generación. También se nos dan palabras alentadoras de afirmación que si somos obedientes y fieles podremos escapar del juicio al que se enfrentará nuestra generación. Como dijo Jesús en cada uno de los mensajes a las siete iglesias, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias por estar con nosotros hoy y asegúrese de escuchar a Gerald Weston, Richard Ames, Wallace Smith y a mí la próxima semana mientras seguimos descubriendo otros misterios en su Biblia. En el Mundo de Mañana continuaremos explicando la relevancia de la Biblia en su vida, su mundo, su familia y su futuro. Juntos, con ayuda de Dios, podemos navegar los desafíos que enfrentamos con estímulo e instrucción directamente desde la Santa Biblia. Hasta la próxima edición. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.